Diversos reclamos se concentraron en las movilizaciones llevadas a cabo, tanto en Trujillo, Cajamarca y Chimbote. En esta última ciudad se intentó bloquear la carretera panamericana. En el norte del país, el paro fue liderado por los frentes de defensa. Miembros de las diferentes bases sindicales de la Libertad se unieron para protagonizar una marcha pacífica por las principales calles de Trujillo. La marcha se concentró en los exteriores de la ex prefectura. Yo creo que estamos cumpliendo con lo que es una movilización pacífica totalmente, como ustedes están observando, nunca hemos hecho una movilización nosotros con bronca ni con nada de eso. A la movilización convocada por el Frente Regional de Defensa y Desarrollo de la Libertad se sumaron trabajadores de empresas agroexportadoras, estudiantes universitarios y diversos sindicatos, todos con diversos reclamos al gobierno central. Este paro obedece a la exigencia por la derogatoria de la ley de carrera pública magisterial, a la exigencia, a la inconstitucionalidad de una ley lesiva que vulnera los derechos del magisterio como es la estabilidad. Mientras que en Cajamarca, el paro convocado por la CGTP fue pacífico, pero contó con la participación de los principales gremios, como las rondas campesinas, los universitarios, el SUTE y trabajadores municipales. También se sabe que están dando de tolerancia dos horas a todos los trabajadores de Lima, esa es una manera de bloquear la justa reclamo del pueblo peruano. Y en Chimbote, agricultores del Valle del Santa culparon al gobierno central por la crítica situación que afrontan. Incluso, durante su movilización, expresaron su intención de votar por una eventual salida del presidente Alan García. El gobierno creo que debe, sinceramente, resolver los problemas del país, si es que no quiere que se agudice el conflicto social de nuestro país. Eso es lo que demandamos. La plataforma no es ni siquiera una plataforma política, meramente, sino son plataformas reales, tanto laborales, agrarios, educación, salud, entre otras cosas. En la ciudad, la marcha fue pacífica, pero masiva.